Pero la cabeza fue muy clara al señalar, estuvieron invitados también los dirigentes del Pueblo Joven Tupac Amaro. ¿Cuándo se reunieron? El día, si no me equivoco, ha sido el día viernes, donde los pobladores, los dirigentes de Tupac Amaro, desconocían totalmente cómo se iba a ejecutar la planta de tratamiento. Es que no se les ha explicado, es la gerencia de obras tampoco. Bueno, claro, el problema es que también ellos nos pidieron una audiencia por medio de meses de parte, entonces ahí hubo una confusión. Lo importante es que la alcaldesa le dijo que no se va a contaminar el agua, porque la municipalidad va a construir un reservorio, y ese reservorio va a servir para que se puedan regar los jardines de acá de Guaral. Es decir, con el cisterna van a traer el agua tratada para que se puedan regar los parques y jardines de acá del distrito de Guaral. Ahora, señor Salido, ¿usted no cree que está confundiendo de repente la población entre una planta de tratamiento de aguas residuales con una pose de oxidación? Efectivamente. La población desconocía eso porque pensaban que se iba a ejecutar una pose de oxidación que es muy diferente, así como que está acá en Rete, ¿no? Entonces, eso sí, pues eso sí contamina, y eso ya está prohibido. No se puede construir una pose de oxidación, sino la ley ahora permite que se construya una planta de tratamiento. ¿Sería un acuerdo o no? Sí, como le reitero, la alcaldesa fue muy clara, lo escucharon muy bien. Ellos estuvieron incluso contentos porque escucharon de que ellos desconocían eso, ¿no? Entonces, cuando la alcaldesa fue muy clara en decirle que no, no se va a contaminar, pues no se va a regar con esa agua, sino esa agua va a servir para acá, para los parques y jardines de acá. Entonces, lo que ha faltado es comunicación. Claro, ha faltado comunicación porque nos hubiese gustado, ¿no? Y nosotros tenemos, y ustedes lo saben, nosotros tenemos todos los martes una reunión, el Frente de Defensa, del cual sí nosotros teníamos ya conocimiento, y siempre hemos invitado a los dirigentes de cada población que asistan para, por lo menos, hacerle llegar, y si necesitan algún apoyo, siempre nosotros lo estamos dando, ¿no? Pero ellos no vinieron y eso fue, de repente, el falto de comunicación, ¿no? Porque si ellos también querían saber, hubiesen pedido una audiencia para que le otorguen esa audiencia y ya tengan conocimiento del caso, ¿no? Pero, señor Calvino, todavía persisten algunas personas de que esto va a contaminar. ¿Qué decir a toda esa gente, de repente, a todos sus vecinos? Bueno, sí, algunos, después de esto, yo creo que ya ahí estamos hablando, de repente, de un plan político, ¿no? Que eso no está bien, ya que se está entrando ya, pues, a pintar las paredes y todo eso, de repente hay otros que están buscando a esa persona que dejen mal, pues, al gobierno actual, ¿no? No, pero tú sabes que lo que tratan, de repente, de ganar esos votos, porque al decir que eso está mal hecho, que se va a contaminar, ¿no?, tratando de engañar a la gente, tratando de confundir, no está dejando mal a la alcaldesa, porque la alcaldesa va a seguir construyendo, ya se está construyendo la planta de tratamiento, y eso, incluso tenemos conocimiento que, posiblemente, en diciembre ya entra la licitación, el asfalto de la pista, desde Rete hasta la Querencia. Pero, ¿no sería, de repente, señor Barbosa, quizás los pobladores lo que reclaman es por qué la cercanía de esta construcción del plan de tratamiento ha habido a otros lugares? No, pero es que sí, es una planta de tratamiento, y se va a construir un reservorio, yo creo que ahí había un desconocimiento total. Es más, lo que la población de Tuba Camaro, porque ahí nos dijeron de que, hay un silo de esa empresa que tiene cisternas, ¿no? Eso sí está cerquita a la poza, ¿no?, de agua que tiene Tuba Camaro, que de ahí se eleva Tuba Camaro, entonces ahí sí hay una contaminación. Y ellos dijeron que van a conversar con los dueños de esa cisterna para que ese silo que ellos tienen, tienen que retirarlo de ese lugar, tienen que hacerlo a otro sitio. ¿Y ese cuánto tiempo? Entonces ahí sí, es bastante tiempo, bastante tiempo nos han hecho. ¿Y también no lo conversa? Bueno, eso nos dijeron algunos pobladores que fueron la vez pasada de Tuba Camaro y nos dijeron que eso está mal. Entonces, por parte de los dirigentes que estuvieron presentes, ¿están conformes con esta aplicación? Bueno, ellos salieron conformes más, iban a invitar a los dirigentes de LANA, del hospital, EMAPA, la municipalidad, ¿no?, para que tengan mayor información, ¿no?, sobre si había esta contaminación o no. Pero cuando la alcaldesa le dijo que se va a construir este reservorio y va a ser una planta de tratamiento y no una posibilización, yo creo que ellos han quedado muy conformes.